Platícanos, Alex, ¿qué haces? ¿Qué eres en tu día a día? En mi día a día, yo me dedico, soy maestro, soy maestro de música, principalmente esa es mi fuente principal de ingreso. Y en las noches, así como Batman, en las noches me dedico a otra cosa. Actualmente estoy totalmente enfocado en retomar mis objetivos de ser compositor. Yo estudié composición musical y es una cosa que es muy complicado en San Luis Potosí, decir que eres o que te estás dedicando o que estás estudiando composición musical. Porque al ser una ciudad muy industrial, no es tan fácil estar convencido de que quieres hacer esto. Y obviamente el ser maestro es esa posibilidad de que pueda yo mantener ese estilo de ser compositor, de querer aspirar a ser compositor y mantenerlo, ¿no? O sea, tratar de estar ahí y no dejarlo porque uno de los detalles de cuando yo estaba estudiando la carrera es ¿y cómo voy a ganar de esto? ¿no? Es muy interesante, digo, el camino de decidirlo siento que es como lo que pasa también en México, el ser emprendedor, el ser compositor, el ser artista es complicadísimo, pero pues yo siento que somos los guerreros de esta era. O sea, somos los artistas, los científicos, los... Pues sí, principalmente, eso es... ¡Suscríbete al canal!